Está armando una revuelta y van a venir por usted y por todos los que tengan que ver con el gobierno. ¡Federales! ¡Los vi por la ventana! ¡Vienen hacia acá! ¡Revisen todo! No encontramos nada. Esto es por haberle puesto las manos encima a un niño. ¡Lator! ¡Lator! ¡Secuestraron a su lugar teniente! ¡Al Euterio! ¡Se lo llevó la gente de Malverde! Esto va a provocar una contraofensiva de Hermino Quiñones. Eso es lo que quiero, sacarlo de sus casillas. ¿Y por qué no le echamos a Herminio a los de la abuela? Yo no quiero matar a nadie para hacer justicia. Villa y su gente se pueden volver nuestros enemigos porque yo no estoy de acuerdo con sus formas. Demasiada casualidad que un forastero ande por el pueblo y que amanezca a San Blas de Vaca lleno de panfletos. Está buena la conversación, coronel Luna. Mientras los bandidos hacen lo que se les pega en gana. Cuidado con lo que dice. ¿Quiere que lo meta preso? ¿Le doy su ración de carabozo para que cuide su lengua? Si meterme al carabozo lo hace feliz. Hágalo, coronel. ¡Métame preso! Pero también ponga orden en el pueblo. ¡El orden que hace falta! ¡No venga a darme órdenes! ¡Ni a decirme lo que tengo que hacer! Pues si lo sabe, ¡hágalo! ¡Hágalo! ¿Qué espera para poner ese orden en el quinto cielo? A plena luz del día. Esos fascinerosos de Malverde están haciendo lo que se les vende en gana. Bájeme la voz, Quiñones. No se lo vuelvo a repetir. ¿Pasó algo nuevo que no sabemos? Mire, coronel. Yo le bajo la voz todo lo que quiera. Pero usted súbale a lo que tiene que hacer, maldita sea. Entonces le dije a Jesús y al parecer fue por él ajustar cuentas. Pues no te dije que el jinete hace milagros así de volada. ¿Y si se lo llevaron? ¿Quién sabe qué le vayan a hacer? Ojalá lo tengan sin comida, sin agua y a puros golpes. ¿Cómo ahí trata la gente que trabaja para Quiñones? Pues yo me conformo con que nunca vuelva a hacerle daño a nadie. Aunque mi abuelo dice que el que tiene mala entraña ya no cambia. Y él es un demonio. Se lo vi en sus ojos anoche. Los dos sabemos que su hombre, el tal Eleuterio, no es ningún santo. Quiñones. ¿Y cómo quiere que le obedezca la indiada, coronel? Lo que han hecho estos animales, campesinos, ignorantes, en contra de Eleuterio sabe cómo se llama. Se llama secuestro, coronel. ¿Tanto le preocupa a Eleuterio? No, no me está entendiendo, coronel. No es por el Eleuterio. Me lo están haciendo a mí. ¿Qué no se da cuenta? Primero el panfleto. Ahí, acusándome. Luego secuestran a mi capataz. Esto es en contra de mí. Esto es algo personal. Coronel, tiene que ver que Malverde y toda esa banda son unos asesinos. ¿Y usted está aquí por el asesinato del gobernador? A manos de esos bandidos. Pero nosotros, las personas de bien, nos estamos organizando para restituir la autoridad civil en la zona. Vamos, papá. Ay, de no ser porque esto me lo recetó Jesús. Ay, me dio disoluta la españolita, ¿eh? De amante del Jesús. Papá, ¿qué estás haciendo escuchando conversaciones ajenas? Si lo andaba gritando, ¿cómo quieres que no? ¿Te estaba presumiendo sus escenas de cama con él? Al contrario, papá. Creo que él ya la dejó. Mira que ir a meterse a la boca del lobo con lo atragantado que lo tiene Quiñones. Bueno, pues Jesús también se buscó su fama de estar en camas ajenas en donde no le corresponde, ¿no? Temerario, le dicen. Lo dices como si te afectara, ¿eh? Se ve que te puede, ¿no? Pero tú no has hecho más que rechazarlo, Isabel. Los hombres no nacimos para vivir sin amor. Y tú te le quedaste atravesada en el pecho como un fuego ardiendo que busca cómo apagar en otros lugares. No, papá, pero esto es diferente. Mira, ella está investigando, está analizando, está buscando información. La volvió loca. Bueno, me ha preguntado a mí qué hacíamos Jesús y yo en la adolescencia, que sí, ¿para qué sigo? ¿Y tú dejaste ver lo que sientes? Debes tener cuidado, mija. Te lo digo por mi nieto. Aquí estoy, no pasa nada. ¿Otra vez te fuiste sin permiso, Nacho? Ándale, ve a searte que ya vamos a comer. Ey, ¿no les vas a contar? Los pelones llegaron a la escuela buscando a la imprenta, pero no la encontraron. Y Malverde y su gente se llevaron a Luterio. Aspiramos a tener un presidente municipal, coronel. ¿Quién? ¿Usted? No, no hable de mí, coronel. No se confunda. Vicente me parece un buen candidato. Y ahora más, con la llegada de la electricidad y del ferrocarril, se va a cambiar la historia de este pueblo. Esa va a ser nuestra propuesta ante el presidente Porfirio Díaz. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. El jefe militar de la zona seguiré siendo yo. Pues demuéstrenlo, coronel. Haga lo que vino a hacer. Y detenga a Malverde, car... ¡Haga su trabajo! ¿Qué haces? ¿Ese es el perfume de tu papá? Sí, es que... una niña nueva se mudó al pueblo y se llamaba Noemil, pero se cree mucho. Ah... ¿Y usted cree que poniéndose el perfume de su papá entonces así lo va a voltear a ver, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Nacho? ¡Mira nomás! ¡Pues qué pasó! ¿Con quién te bronqueaste, Nacho? Mamá, no es nada. No, ¿cómo que no es nada? Mira nomás cómo estás, Ignacio, el río. Ay, bueno, fue la otra noche en la casa de Quiñones. El tal Eleuterio la agarró contra mí. ¿Eleuterio? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Bueno, solo esto, pero me amenazó y por eso Malverde se lo llevo. ¿Qué? Yo sabía que tenías algo escandalito por aquí, Vicente. Ay, por salud. Está muy bueno. Pero nada como la cara de Luna cuando le hablé de proponerte como jefe político ante el presidente, papi. Y no tiene que ser con el presidente. Tiene que ser con el gobernador cuando escojan uno nuevo. Salud, por esa oportunidad de ser presidente municipal. Salud, Vicente. Presidente municipal. Está bien que lo hagas, por tu hijo, por tu mujer. Pero sobre todo por ti, Vicente. ¿Ya viste los comentarios de los hacendados que estuvieron en mi casa? Todos estuvieron de acuerdo. Sí, pero no me pareció ni el momento ni la forma adecuada de enfrentar a Luna. A ver, Nacho, ¿cómo que el leuterio te amenazó? Pues cuéntame, bien, por Dios, ¿qué te pasó? Bueno, no estaba haciendo nada, sino aburrirme en esa fiesta, por eso quise salir a caminar. ¿Y viste algo? ¿Escuchaste algo? Bueno, el leuterio me vio y la agarró contra mí porque pensó que lo estaba espiando, pero yo no escuché nada. Válgame, Cristo. Tu papá sabe de eso. Pues intenté hablar con él, pero no se dejó entonces, por eso fui a hablar con Malverde. ¿Pero qué andas haciendo hablando con Malverde, hombre? Mira nomás lo que pasa, hijo. Entonces, ¿qué quería que hiciera? Mi papá ni siquiera quiso escucharme, por eso estoy enojado con él y voy a seguir enojado con él. No te preocupes por eso, Vicente. Que se haya llevado el leuterio nos da ocasión para quitar las aguas. Bueno, me voy. Mañana mismo busco el leuterio por esos montes con mis hombres que para eso les pago, para que sean mi ejército. Yo los felicito, don Herminio, porque hasta el propio presidente Díaz está contratando mercenarios. Confía de todos, Vicente. Dicen que tiene policía secreta y también a los rurales. En estas sierras sí están complicando las cosas, Vicente. Yo mañana voy con ustedes. no esperaba menos de ti. Pues sírveme la última, pero sírveme la bien. Rosa, ¿qué opinas sobre el pampleto que estaba circulando por el pueblo? ¿Qué crees? Es que no se trata de lo que yo crea, señor. Pero, pues, es lo que dice todo el mundo desde siempre. Pero yo no soy nadie para decir que es cierto y que no. ¿Sabes qué? Lo mejor de todo es que se llevaron al leuterio. ¡Ay, sí! Fue lo mejor de todo, ¿verdad? Bendito santo patrón. Es más, yo creo que me voy a ir de rodillas con opales a la plaza nomás para dar gracias. Bendito santo patrón. Bueno, señora, yo ya voy a acabar. Si me necesita para algo más, me dice. Bien. Si no, voy a preparar la cena. Gracias, Rosa. Permiso. Sí. Pero yo no me quiero ir a España. Yo me quiero quedar contigo. Azaya, Azaya, Azaya. Pero no te amo, Azaya. No puedo. Y no creo que pueda amarte. Eh... Antes de que digas algo por mi apariencia, eh, sí, me arreglé porque quería encontrarme con el coronel en el pueblo. Pero uno de sus hombres me contactó y me dijo que venía para acá ahora y que quería hablar contigo. ¿Cómo oye? ¿Te ibas a ir así tan bonita y tan sola al pueblo? Si ya sabes que yo me sé cuidar sola. No, no, no. Lo sé, de sobra. No aceleres las cosas con Amalio. Pero si tú mismo me dijiste que no podía dejar que pasara el tren de los sentimientos. Pues, y lo sostengo. Nada más que no se trata de que te tires así a las vías del tren. Mira, ¿sabes qué? Mejor me voy. Mejor me voy. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. China. Verse bonita no es malo. Es una cuestión de actitud. ¿Qué? ¿Y eso qué fue? Pues, que el coronel Amalio viene a hablar conmigo. Bueno, pero tanto arreglo para qué ni que ir a pedir la mano de la china o sí. Pues, no lo sé. No, no se la vamos a dar tan fácil. Ni la mano ni toda. Claro que no. Hay que estar abusado. No vaya a cometer una tontería. Eso es lo que hace el amor, ¿no? Nos hace cometer los errores que siempre dijimos que no íbamos a cometer. Así es, Nazario. Sin la fuerza del amor no haríamos nada. Lo mismo nos da energía para seguir que igualmente nos puede destruir. Lo que quiero que entiendas, hijo, es que fue muy riesgoso buscar a Jesús en el monte. Te pusiste en riesgo tú y a todos los demás. Mamá, no soy un burro. Yo sé hacer las cosas. Yo sé que no. Pero entiéndeme, amor. Están ofreciendo una recompensa de 25 mil pesos por dar con Malverde. ¿Y entonces qué? Tú vas, lo buscas y te encuentran ahí y estás en medio de unos golpes o una balacera o Dios sabe de qué cosa. Te estás poniendo en riesgo tú y todos los demás y tú no tienes nada que ver. Mamá, son familia, Malverde, mi tío Nazario. Y precisamente porque son familia. Te voy a pedir una sola cosa, mi amor. No le platiques nada de esto a tu padre. Se va a poner muy mal. Pues ya te dije que estoy enojado con él. Y más se va a enojar contigo cuando se dé cuenta que fuiste a buscar ayuda de alguien más y no de él. Él ni siquiera me quiso escuchar. A ver, mi amor, yo sé. Tienes que entender que a veces los adultos nos volvemos sordos a los problemas de los demás porque estamos muy ensimismados en nuestras propias cosas. ¿Eh? pero tienes que perdonarlo y sobre todo tienes que aprender a alzar la voz cuando sea realmente necesario que te escuchen. Sí, ma. Sorry. Buenas noches. ¿Cenamos? Sí, sí, sí. ¿Y a ti qué te pasa? Nada. Eh, oye, ¿es cierto lo del capataz de Quiñones? Vale. Sí que corren las noticias en este pueblo. Sí es cierto, se llevaron al hombre de confianza de Herminio. Ese hombre me pone muy nerviosa. Desnuda a las mujeres con la mirada. ¿Lo hizo contigo? ¿Se propasó de alguna manera? No, 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 para nada, pero con su patrón así lo he visto. Pero bueno, ¿a qué hombre no se le van a ir los ojos con Azalia? Es muy guapa, ¿no te parece? No me hagas esa pregunta, Lucrecia. Azalia es una mujer casada y solo debe tener ojos para su marido. Y también los tiene para ti. Te mira mucho, hermano, yo la he visto. Y también siento que no es feliz con su esposo. Pero bueno, ¿para qué te cuento yo esas cosas y a ti solamente te interesa la milicia? ¿No es así? Dale, vamos a cenar que ya está todo listo. Sí, mejor. Pensé que ya no ibas a venir. Estaba ocupado en el pueblo y tú ni por enterada. El maldito panfleto este, todo lo que dice de mí, tú como si nada. Ah, ¿ya no te acuerdas que yo te lo di a leer? Secuestran el Euterio y a ti te importa una pura y dos con sal. Ya sabes lo que pienso de ese tipo, así que no esperarás que llore. Deja la ironía, no se trata de él, se trata de mí. No te importa un cacahuate nada de lo que me pasa. Claro que me importa lo que te pasa, por supuesto que me importa, pero también tengo mis necesidades, Herminio. Bueno, ¿y ahora qué quieres? Creo que va siendo hora de que me vaya a España. Herminio, tengo mucho tiempo sin ver a mi familia. Necesito verlos. Es solo por un tiempo, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!